El día de hoy estamos inaugurando el programa vacacional Iztapalapa la más acuática, todas las albercas, la infraestructura deportiva que tenemos en Iztapalapa, hoy se abre para que las niñas, los niños, los jóvenes, los mayores puedan entrar a las albercas a divertirse. Todas las entradas son abiertas a toda la población y no se va a cobrar nada. Así que el día de hoy inauguramos nuestro programa vacacional. Un fuerte aplauso porque Iztapalapa hoy es la más recreativa, la más acuática.